Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, tenemos, sí, unboxing como cada semana, ya están súper acostumbrados a este tipo de cosas Y como lo vieron, se trata de un arma, no esta, sino esta, llegada directamente desde el mundo de DC Comics Aquaman, qué buena película, ¿no? Muy buena Aquaman, dirigida por James Wan, que están en problemas porque no saben qué van a hacer con lo de Amber Heard ¿Ustedes qué opinan? ¿La cortarán? Primero dijeron que, sí, o sea, es que más bien tienen opciones, ¿no? O la cortan totalmente las escenas o vuelven a grabarla, qué caño, ¿no? En lo que eso sucede, justamente una de las cosas más chidas que tiene este universo son las armas con las que se manejan Sobre todo a la hora de estarse agarrando aguamazos entre ellos, ¿no? Lo vimos en la primera película, esa batalla épica entre Ocean Master y Aquaman Y después Aquaman, pues tenía su tridente que como que se lo dio, el duende verde se lo regaló, ¿no? De chavito Pero después tiene otro más cañón, ya cuando entra ese dorado que andaba por ahí Esta versión del tridente es justamente esa primera versión que tuvo Con la cual lo conocimos en la Liga de la Justicia y con la cual le rompieron su mais Ocean Master Vamos a ver qué tal, cuando yo lo vi dije, órale, se ve chido Pero ya de entrada que venga en una caja así, no me da la mejor de las vibras para que esto esté cool Porque además está hiper ligero esto Tampoco es como que, ah, güey, lo entenderías Viene en tres partes para que lo ensambles y quede chido Pero está súper ligero, entonces de metal no es De un plástico tan pesado o grueso no va a ser tampoco Pero aquí está, es un tridente, edición oficial de lo que vimos en la Liga de la Justicia Aquaman Trident El tridente de Aquaman es una réplica, un prop Prop es lo que así se le llama a todo lo que usan dentro de una película Y está hecho por los señores de Noble Collection Vamos a ver si no se quema Noble Collection Pero lo que te venden de atrás es, digamos que esas tres partes, ¿no? La parte del tridente que en realidad son, pues no debería llamarse tridente porque son cinco picos La parte del cuerpo y la parte de hasta abajo Te dice que es una réplica, un prop Como lo viste en la película de la Liga de la Justicia Finamente diseñado así Tiene muchos detalles de esculpido y de decoración a lo largo de toda el arma Y se separa o se desensambla para que lo puedas guardar fácilmente Como si lo fuéramos a guardar Los tetos nos gusta tenerlo bien armados Por cualquier problema que llegue alguien y ¡pum! Te defiendes, ¿no? Se ensambla con tres sencillos pasos Y adentro encontrarás una réplica del tridente de 74 pulgadas O sea, hace 1.88 Tiene que estar en mi vuelo Yo mido 1.87 Entonces, según esto, cuando lo ensamblas, me dirá eso, 1.88 Pasemos a la parte del unboxing Lo abrimos por acá Lo sacamos por acá Y dice más o menos así Ok, ya lo estamos viendo Están haciendo Por cesárea ¿Cómo nos lo prometieron? Pues viene aquí este tridente en tres partes De entrada, visualmente Échenle un ojo ¿Y qué dicen ustedes, muchachos? Se ve muy juguetesco, ¿no? Es que vi, güey, la vez pasada ¿Qué abrí? El ojo de Agamotto Y según yo no se veía tan chido Pero cuadro ya se veía más decente Finalmente es un producto oficial De una réplica Se supone que es un prop Una réplica de un prop Basado en lo que viene de la película O sea, no es un juguete como tal O sea, no te está diciendo Toy La caja dice réplica Ese es el problema Obviamente, las expectativas son Encontrarme una réplica Que esté al nivel de lo que vimos en la película Cuando se estrenó la Liga de la Justicia Me invitaron a Londres A entrevistarlos Y pusieron Hay una parte Donde pusieron todos los props O sea, ya sostuve yo El mismo que agarró Jason Momoa Al mismo tridente Era una madresota Creo que era más alto que yo Para manejarle estaba cañón Si es ligero Para que obviamente No se trata de matar a alguien Sino que el stunt El acróbata Pueda manejar el tridente Y pueda hacer cosas chingonas Se puede ver padre Se puede tener como buenas escenas de acción Obviamente no era pesado Pero sí Estaba muy bien hecho Era más oscuro Eso sí lo recuerdo bien Y este Miren, bueno De entrada es mucho más clarito Simplemente en la foto O sea, el color Ya de entrada Sí te deja un poco a desear Es un color muy Muy metálico Pero muy clarito Y sí, como lo vimos Son tres partes Que como lo pueden observar Es un tornillo Que justamente eso es lo que va a hacer Se va a enroscar Para que se forme el tridente Entonces Son tres sencillas piezas Eso sí va a ser Muy fácil ¿De qué material es? Es madera Yo también Pensé que sí era Que era como un plástico Pero no O sea, de entrada Justamente eso Ahí te revela Justamente Tiene la madera ahí Y está forrada Sí con una especie de Híjole Es que ni siquiera alcanza a ser plástico Está demasiado delgadito Esto haz de cuenta Que es como un vinil Nada más forrado Como si fuera una estampa Y entonces Así es como le dieron Esa sensación De que fuera Metalesco Según esto Pero como lo estamos viendo O sea No da la sensación De que de madera Lo conviertes Con este diseño Y con este pintado En metal Sino pareciera Que de madera Se convierte en plástico Los PVC son huecos ¿No? Pero no Este mira Fíjate que sí es machín Ya lo estoy sosteniendo Está hecho en tres partes Ya sostenido Y unido Ya no me está molestando Tanto el peso Ya no está tan plasticoso Obviamente Vuelvo a lo mismo La primera impresión Que nos dio Es que era de plástico Entonces te lo imaginas Sumamente frágil Ahorita ya unido Eso sí Ensambla perfecto Y no se ven las uniones ¿No? A menos que te acerques mucho Ya ensambla perfecto Es una madera No quiero decir Que es sumamente Este resistente Es que a ver Si unas espadas de PVC Te agarras a madrazos Se van a doblar Pero no se van a romper Si este le das un madrazo A alguien No se va a doblar Pero sí se va a romper ¿Me explico la diferencia? Eso en cuestión En cuestión del material Y en cuestión del peso En cuestión de la altura Un 88 dice que mide Entonces me saca un centímetro Entonces lo tenemos aquí ¿La altura cumple? ¿El peso o el material? No cumple ¿No? O sea primero Lo estábamos comparando Con la primera impresión Que era muy chafa A la segunda impresión Que ya no es tan chafa Pero no termina De estar a la altura De lo que estábamos pensando Simplemente Se los acabo de decir Que ensambla perfectamente Pero bueno Se le da en la madre Cuando tiene dos tonos De grises ¿No? Ya se ve plástico Es que esto se ve súper plástico Y sabes que güey Si es plástico Esta parte es de madera Como se los mostré Y se veía Y entonces esto Solamente lo de aquí Es madera Y lo demás Ya es PVC Ya es un plástico Inclusive se quiebra O sea si le dieras Un buen apretón Se podría quebrar fácilmente Después ya bueno Le metieron Ellos quisieron meterle Para que fuera como Un prop chido Algunas heridas de batalla Entonces tiene Algunos madrazos ahí A lo largo del tridente Tiene como Como cortadas O golpes Que te anuncian Que pues ha entrenado con él Que se ha agarrado madrazos A varias criaturas O a humanos Con este tridente De cinco picos Y luego en la parte de acá Hasta eso Esta base me gusta más Está más chida Y da más La sensación Como si fuera un metal Aunque pareciera un poco Aquí sí parece un poco más piedra ¿No? Podría pasar por piedra Según yo El punto es que Aquí tiene como estas runas O estos vivos Atlantidos Que le caracteriza Obviamente a la raza A la cual pertenece El buen Aquaman Que en este año Al parecer Ya no será El único superhéroe submarino Porque llegarás A competencia Namor En el mundo de Marvel Llegará Güey Aquaman Si algo le ha salido Chingón a DC Son las películas de Aquaman Y la que sigue Ahí está la fecha de estreno Aquaman 2 Otra vez dirigida por James Wan Otra vez protagonizada Por el señor Jason Momoa Repiten también Ocean Master Repiten también Black Manta Y a ver Que pasa con el tema De Amber Hearth Ustedes Que harían Les gusta o no les gusta Del 1 al 10 ¿Cuánto le ponemos? Cinco Cinco Seis Seis Ah ¿Tuviste el otro de tus manos? El real El chido Al ver este que dice Que es una réplica Si esa es la pregunta La respuesta sería Tres Si está muy Muy de juguete Es que ese es el problema Güey Te lo venden como una Una réplica De un prop Y en realidad es como Un juguete decorativo Y es que si lo venden Máximo Con cualquiera de las otras armas Que tiene Si bueno tiene Que son pesadas Y que son metálicas O sea a ver Desee Si estás viendo Las cosas tan fregonas Que hace Su misma competencia Marvel Legends ¿No? Que lo hacen muy tecnológico Unas cosas les quedan muy chidas Otras no tanto Pero está muy bueno Y la parte de De las armas de Game of Thrones Y del Señor de los Anillos También ha estado brutal Así que Deja mucho que desear Este tridente Comparado con La expectativa que causa ¿Por qué? No termina de ser Un objeto de colección Super chingón Y exacto Y no termina de ser Un juguete Porque un niño No puede jugar con esto Porque al primer madrazo Se le van a caer las cosas Se va a romper Entonces está a la mitad Super fail Por eso yo le doy tres Ustedes díganme Que es lo que opinan Lo tendremos ahí Decorativo Y muy así de lejos Para que digan Ah mírame Ahí está chido Se ve pesado Y se ve chido Así que tiene buen lejos Pero no tan buen ser acá Ustedes que opinan De este tridente De el buen Aquaman Ya les daremos más detalles Acerca de la película Yo soy Alex Montiel Suscríbanse Pásenla chido Síganme en las redes sociales Y nos vemos en el cine Bye ¡Suscríbanse! 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 ¡Suscríbanse!